Vamos a organizar la 17ª Fiesta de la Polenta. Volvemos a retomar después de dos años que no se pudo por la pandemia. Y nosotros hemos comenzado a realizar esta fiesta en el año 2002, el año que se conformó el coro. El coro ya tiene sus 20 años cumplidos. Así que este año, bueno, vamos a ver cómo nos resulta la fiesta. Era una fiesta esperada porque, bueno, después de dos años que no se pudo realizar por la pandemia, este año finalmente se va a poder concretar. Sí, sí, por supuesto. Además, la gente de los coros es el que tiene ganas de cantar también y estar frente al público. Y, bueno, vamos a tener coros invitados. Va a estar la cantata piamontesa de la familia piamontesa de San Francisco. El coro Piemont ante el Kerr, que quiere decir Piemonte en el corazón, de la familia piamontesa de Rafaela. Y el coro Unidos por el Canto de la Sociedad Italiana de Sunchales. También va a estar el coro de Suardi, que vamos a cantar junto para que no sea tan extensa la parte del canto. ¿Va a haber una presencia aquí del coro de Sociedad Italiana o para estar abocados a lo que es, bueno, la atención a la gente? Nosotros vamos a cantar, por supuesto. Vamos a hacer los anfitriones. Y sí, vamos a atender. Nosotros vamos a atender a la gente. También, las dos cosas. Las dos cosas, por supuesto. ¿Cómo es la actualidad del coro? ¿Los integrantes han podido retomar con los ensayos? Sí, sí. Ya el año pasado estuvimos ensayando. Actuaciones hemos tenido en una sola. Bueno, este año se vuelve a comenzar toda la actividad en toda la región y el país, que es el canto coral. Nosotros, esta va a ser la primera actuación del año. Para la mayoría de los coros que vienen, también la primera actuación. Y después tenemos el 22 de mayo ya una actuación en Suardi. Se va a hacer la fiesta del inmigrante en Suardi, así que vamos a actuar ahí también. Estamos haciendo una salsa muy rica, que ya todos la conocen y nos preguntan cuándo la va a hacer. Es una salsa que lleva unos 25 kilos de salame, que no son salames, por supuesto, salamines, son salames de los buenos, que se hacen preparar. Unos 18 kilos de carnes. Bueno, y después pimiento, tomate, todo lo que vos tenés que poner para una salsa. Y aparte también el queso, que lleva dos hormas de queso de rallar y dos hormas de queso cremoso. Y la polenta, que es una polenta también especial, porque es una polenta que se demora en cocinar. No es una polenta que, esa polenta que vos compras que es cocinada, no. Esa tiene su tiempo y tiene algunos secretitos también.